Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Historia del Arte. Yo soy Isabel Ruiz de Velasco, pintora y restauradora mexicana. Y hoy les tengo una investigación maravillosa de, yo creo que es uno de los cuadros favoritos de todos. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Hablemos un poquito de Leonardo antes de entrar de lleno a analizar la obra. Leonardo nace en Vinci, cerca de Florencia. Él es hijo de un notario, nace fuera del matrimonio. Este hombre notario se enamora de una hermosísima campesina y jamás va a dejar de ver por el futuro de Leonardo. Así que descubre en él grandes dotes y a los 15 años, después de ver una pintura de él, lo lleva al taller de Andrea de Berroquio. Andrea de Berroquio era como para mí decir la tienda departamental de arte más importante del mundo. Bueno, en ese taller se hacía todo, esculturas, pinturas, jarrones, vitrales. Todo se hacía en el taller de Berroquio, era lo mejor. Berroquio había estudiado con el gran escultor Donatello. Pues bien, Leonardo creció, empezó a tener maravillosas ofertas de trabajo. Él básicamente tuvo muchísimo trabajo como inventor. Y descubrió cosas maravillosas como el helicóptero, como el tanque de guerra y el automóvil. Pero él tenía muy clara su visión y en una frase dijo, los genios son los que crean y los grandes hombres son los que trabajan para realizar esa creación. Él nos dejó un legado maravilloso. En su época no había la tecnología para crear, pero sí ese ímpetu que tenía tan enorme y tan maravilloso de poder compartir y de investigar, fue gracias a que él no tuvo esa vida de noble, que tenía un camino surcado para poder llegar a tener una gran fortuna. Entonces él buscó en todas las artes, en todos los temas y en todas las investigaciones, siendo un polímata maravilloso. Realmente este tema de hoy que tenemos de la Mona Lisa ha sido investigado por todos los ámbitos. Es increíble esta obra que ha sido reproducida hasta en los objetos más increíbles. Yo ahora haciendo esta investigación encontré calcetines, colchas, cortinas de baño. Me di cuenta que la Mona Lisa ya no era solo de Francia, la Mona Lisa es de todo el mundo. Veamos esta investigación y este documental que preparé especialmente para ti. La Mona Lisa fue una pintura por encargo de Francesco del Giocondo para su esposa Lisa Gerardini. De ahí viene el nombre de La Gioconda. Mona es un diminutivo de Madonna que significa señora. Y Lisa, como ya mencionamos, era el nombre de la modelo, quien tuvo cinco hijos. Ella fue una noble de clase media y investigadores vieron recientemente la tumba de la Mona Lisa, en la que era un gran hallazgo, ya que con esto se confirmaban varias teorías que se tenían sobre quién era la modelo. Esta tumba está ubicada en el convento de Santa Úrcelera, en Florencia. Su investigación ha permitido establecer que Lisa Gerardini vivió en una casa que quedaba justo frente a la de la familia de Leonardo da Vinci, en Via Gibellina, también en Florencia. Con este descubrimiento se confirma que la Gioconda existió de verdad, que era italiana y vecina de Leonardo da Vinci. A Leonardo le tomó alrededor de 15 años completar esta obra maestra, a la cual dio muchos retoques debido a que él era muy perfeccionista y sentía que no estaba terminado nunca. El retrato de la Mona Lisa nunca fue entregado y está creado en una técnica llamada óleo. Esta técnica está elaborada con diferentes pigmentos y aceites que se manejaban en esa época y está pintada sobre una pequeña tabla de madera de álamo. Mide alrededor de tan solo 77 centímetros por 53 centímetros. El estilo es renacentista. Veamos la composición de esta obra. Es un retrato de medio cuerpo en tres cuartos. No está completamente de frente. La cual fue una novedad en su época, ya que la moda era un retrato de busto al cual no se le alcanzaban a ver las manos y totalmente de frente. En la parte de atrás de la Gioconda, podemos ver un paisaje que se divide en dos atmósferas. Este paisaje se encuentra en realidad en una zona de lagos y montañas que hay en la región de Emilia Romana. Gracias a que esta obra fue pintada en perspectiva aérea, podemos disfrutar de este gran paisaje. Observemos estos acueductos bellísimos que tiene aquí en este paisaje. En la composición, el maestro Da Vinci trabajó en una postura piramidal. Esta postura piramidal era usada para representar a las madonas o a las señoras en su época retratadas siempre sentadas. Esta geometrización la podemos observar que es totalmente triangular y es como fue planeada para poder desarrollarse. También el uso de la zona dorada o sección aura, en la que Platón consideró como la relación matemática perfecta, fue retomada por el renacentista Leonardo en el retrato de Lisa Gerdini y asombrosamente se apega a una medida perfecta. Ahora observemos que en la cabeza de la Mona Lisa reposa un velo casi transparente que está sostenido por una pequeñísima teara. Este velo simboliza la castidad, lo cual era muy común en los retratos de señoras, pero también se atribuye el uso de este tipo de velo a las mujeres embarazadas o en término de posparto. En lo personal, pienso que la sonrisa era algo que en su época de forma social se utilizaba con decoro, ya que todas las mujeres debían dominar sus sentimientos y reprimirlos. Leonardo capta esto de una manera magistral, expresando la naturaleza humana de la mujer de su época. Algo que es muy importante de resaltar es que Leonardo realizó profundos y diferentes estudios sobre la boca, los músculos y su función. Estudios sobre los dientes humanos. Incluso, este estudio sirvió para que la sonrisa de la Mona Lisa fuera perfecto. Así, Leonardo a través de tantos estudios logró crear la sonrisa más enigmática de la historia. Observemos que el rostro de la Yoconda no tiene cejas y tampoco pestañas. Sin embargo, veamos por qué las pudo haber tenido. Gracias a una imagen de alta resolución en la que se observa una pincelada de un solo pelo, sobre el ojo izquierdo el pigmento aparece totalmente desteñido, lo que sugiere que un restaurador o incluso el propio Leonardo pudieron borrarlos. Leonardo fue un gran innovador en cuanto a las técnicas. Y en esta obra veamos qué fue lo que él inventó. Científicos franceses descubrieron que la Mona Lisa utilizó el pintor una técnica pictórica llamada glacis. Este procedimiento, utilizado en la pintura al óleo, fue inventado por los flamencos primitivos e introducido en Italia de la mano del pintor Messi. Un siglo después, Da Vinci la utilizó para pintar algunos de sus cuadros, entre los que se encuentra el más famoso, la Mona Lisa. El esfumato que significa esfumado es una técnica o recurso pictórico que consiste en difuminar los contornos de las figuras para crear la ilusión de existencia de aire entre ellas, creando un ambiente real. La invención de esta técnica, así como su nombre, esfumato, se debe a Leonardo Da Vinci. Podemos observar en los ojos de la Yoconda, específicamente alrededor de ellos, esta técnica la cual da un realismo muy avanzado para su época. Es muy importante resaltar que el realismo extremo que el gran maestro utilizó al usar métodos matemáticos para medir las proporciones humanas fue adquirido por el estudio que realizó de las investigaciones del arquitecto romano Marco Vitruvio, donde tomó las medidas para crear su obra El Hombre de Vitruvio. Y continúan tantas cosas y tantos misterios alrededor de esta obra que veamos que desde su enigmática sonrisa hasta que Da Vinci nunca entregara el retrato son misterios sin resolver y es por ello que existen tantos misterios que decidí crear la lista de las suposiciones de la Mona Lisa. Vamos a ver a lo largo de la historia qué se ha supuesto sobre ella. Lisa Gerardini acababa de dar a luz. ¿La Mona Lisa estaba embarazada? El cuadro está inspirado en un hombre. Es un hombre vestido de mujer. La modelo estaba enferma de sífilis. La modelo tenía los dientes negros y podridos y por eso sonreía de esa manera. Su enigmática sonrisa se está burlando de ti. La obra es una representación de la Virgen María y yo creo que una de las más importantes suposiciones es que se dice que esta obra tiene una similitud increíble con el rostro de Leonardo Da Vinci y que realmente es un autorretrato. Tomemos en cuenta que casi todos los modelos de esa época eran hombres, entonces él tenía un dominio en lo que era la figura humana masculina maravillosa. Tanto se ha investigado que veamos esta investigación sobre las emociones que tiene la modelo en la obra de Leonardo. Esta investigación fue realizada por la Universidad de Amsterdam. La Mona Lisa tiene 2% de enojo, 6% de miedo, 9% de desagrado y 83% de felicidad. Algo que es un tema muy importante de investigación y es básico que lo comentemos es sobre la existencia de las Mona Lisa. Existen tres Mona Lisa. La del Museo de Louvre, que es la que ya conocemos y que es adjudicada a Leonardo, aunque se dice que pudo haber sido de su asistente Salay, porque cuando él pintaba a sus alumnos también copiaban lo que él hacía. La del Museo del Prado es una obra pictórica que tradicionalmente se ha considerado como una copia de la Yoconda, aunque también se ha sugerido que pudo ser una versión anterior a la del famoso cuadro del Museo de Louvre. Según esta hipótesis, sigue siendo discutida. Pero lo que sí difieren es en que ésta sí tiene cejas, en que el fondo es diferente y las mangas del vestido son rojas. Existe también la Mona Lisa de Rusia que fue hallada en el año de 2011. Este cuadro es realmente parecido y es una versión diferente, aunque aparece la Mona Lisa entre dos columnas. Se encontraron dibujos preparatorios de la obra atribuidos a Leonardo que son idénticos, pero lo más asombroso es que las sustancias y la época a las que fueron sujetas de investigación coinciden en un 98%. Ahora pasemos a ver algo increíble que sufrió esta obra, que fue el robo. El hombre que se la robó, Vincenzo Perulla, no es el tipo de criminal ingenioso que aparece en las películas de Hollywood ni en libros. Él logró entrar a Louvre y salir con la pintura de Leonardo da Vinci con el mínimo de preparación, pero su robo causó sensación y creó un ícono. En 1913, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci desapareció del Museo de Louvre y uno de los detenidos por ello fue nada más y nada menos que el pintor Pablo Picasso Ruiz. Era sospechoso por haber comprado dos años antes dos esculturas robadas de Louvre. Esto se aclaró. El robo de la Gioconda, sin duda, una de las obras más importantes del genio italiano, fue catalogada como El robo del siglo. Así fue el increíble robo que hizo mundialmente famosa la Mona Lisa. Inició la fama mundial y popular del cuadro del cual desapareció durante dos años. Y durante esos dos años se publicó en todo lo inimaginable, en revistas, periódicos, impresiones, bolsas, carteras. Fue algo increíble. Increíble. Llegó a un dominio popular en el que todo mundo empezó a conocer y hacer suposiciones de qué es lo que había sucedido o quién la tendría. Pero, dos años después, el ladrón declaró que su motivación era patriótica, diciendo que pensó que Napoleón Bonaparte había robado la pintura de Italia y que su misión era regresar la casa. Pero, este ladrón estaba muy equivocado. La pintura había sido comprada por el rey Francisco I de Francia en el siglo XVI y por una suma considerable de 150 mil francos. Finalmente, sí había sido adquirida por él. Actualmente han surgido nuevas teorías, una de ellas que publicó la revista Paranormal Research ellos tratan de evidenciar la presencia de un alienígena en la obra de Leonardo. Sí, un extraterrestre. Ellos afirman que hay un extraterrestre que es el que estamos observando en estas fotografías y lo sustentan afirmando que Leonardo no era de este mundo, que él era un ser totalmente evolucionado más allá del genio de cualquier ser humano. Lo más reciente que se ha dado a conocer sobre la Mona Lisa es que unos científicos italianos han encontrado un mensaje que se esconde en la pupila izquierda de la Mona Lisa. se dice que es la clave de identidad de la modelo en la que el pintor se inspiró pero también se han encontrado números en la pupila del lado derecho lo cual quiere decir que podría ser un código otro código da Vinci. a través de la historia del arte grandes artistas han realizado su versión de la Mona Lisa intentando reproducir la belleza inigualable de da Vinci diferentes técnicas diferentes formas de inspiración son homenajes para el gran maestro y su obra perfecta. La Mona Lisa original se encuentra custodiada actualmente en una sala de alta seguridad del Museo de Luz. La cifra anual de personas que visitaron esta exposición de esta obra en esta sala es de 10 millones de personas al año. La Mona Lisa seguirá dando de qué hablar y seguirá siendo no sólo del Museo de Luz ni de los franceses sino un patrimonio de la humanidad. de la humanidad. Después de ver esta investigación que preparé para ti, este documental sobre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pues nos damos cuenta de que la Mona Lisa pertenece a cada uno de los seres humanos, que Leonardo pintó para el mundo y pintó una de las más grandes obras. Gracias de verdad por acompañarme, te espero la semana que entra a esta misma hora y cuídate mucho.